Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yossi y este es mi canal Yossi Soy Yossi donde documentaré o documento mis ganas de vivir viajando, es mi sueño y por el momento estoy en pausa. Estoy muy complicado en este momento, tengo dos trabajos, ya ustedes saben cuáles son, si no los han visto vean los videos anteriores, el video pasado y con ahí les explico un poco lo que estoy haciendo. En el ánimo de retomar mi canal y no dejarlo abandonado porque no tengo chance de grabar, decidí resubir todos los videos, reeditarlos desde el video número uno así me acompañan a ver la travesía que llevo hasta ahora. Por favor, ayúdenme a llegar a las 4000 horas de reproducción para ver si empiezo a monetizar el canal y a ver si hago mi banda, mi chula, la camperizo y me pongo a viajar por Costa Rica y después por el mundo. a ver si hago mi banda, mi chula, mi chula, mi chula, mi chula, mi chula, mi chula. Hola amigos, video blog número 10. Dice que estamos un poquito aburridos, pero resulta que por motivos del COVID y que estoy viviendo con un adulto mayor no puedo salir mucho, no puedo hacer muchas cosas que he querido hacer y de los videos que están un poco aburridos, pero síganme en la loquera, ayúdenme, denle a suscribirse a la campanita, compartan, comenten, vean el video entero porque YouTube paga a las personas por horas de visualización, o sea, entre más vean los videos de YouTube, mi chula, son las 6 y media de la mañana y así me levantan hoy a puro martillazo, ahí están están haciendo arreglos en la casa de mi madre también una fuga de agua le gusta una fuga de agua y lo están reparando miren, qué bonito, está bonito, qué bonito, a las 6 y media de la mañana que lo levanten a puro martillazo a uno, uy, ni para el agua, por si no hay agua ahora porque van a arreglar no hay agua, 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 no hay agua bueno, ahí estamos en epa haciendo, qué hago, a ver estamos en epa, venimos a comprar unos muebles por la casa de mi mamá, un lavatorio y una comodita para mí ya que no tengo donde acomodar la ropa en el cuarto aquí voy a venir a ver qué compro de materiales para camperizar a la Micho ya que veo bastante surtido y estaba viendo que tienen el aislante que quiero ponerle como dura esta gente tienen más de media hora de estar haciendo un cambio de un mueble que venía que venía dañado una comodita, es que se arma yo me hice metido a la parte de los materiales aquí a mí no me han dicho nada, no han sabido vamos a ver qué día nublado, nublado, nublado aquí esperando no 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 máscara y tenía que ir a pagar, y cuando llegué a la caja me regañaron, porque estaba grabando, y por qué no andaba mascarilla, hagan caso, por favor usen mascarilla todo el tiempo, todas las normas de higiene por favor, por favor, acabemos con esta pandemia porque yo me quiero ir de viaje, me quiero ir de viaje. Ay tamales... Gracias por ver el video. Bueno gente, realmente esta semana estuvo bastante, bastante aburrida, así que lo siento, los videos trato de hacerlos de calidad, con contenido bueno, para que se entretengan viendo a este gordo en proceso de adelgazar, en dieta, que la estoy cumpliendo. Pues nada, este fue el video de esta semana, corto, conciso y al grano, alright. Este, voy a dejarles un poco de las babosadas de Tik Tok, que me están entreteniendo bastante, ahorita que estoy sin hacer absolutamente nada. Ya decidí que no me voy a cortar el pelo, no me lo voy a cortar, voy a hacer un greñudo. Eh, le voy a hacer algunas tonteras de Tik Tok, lo que hago para entretenerme a vez en cuando aquí, viendo tele con mi mamá, viendo YouTube, eh, viendo, oh, qué bueno. Bueno, me gusta mucho este programa de los Gordos Munchies, con Telebrio y DJP. Me gusta mucho, es, mi mamá no lo soporta, porque como está en una pura tomadera de Waro, y la fumadera de Mary Jane, entonces no les no lo tolera. Entonces tengo que verlo después, este, si alguien, si alguien ve el programa ahí, dejen, dejen los comentarios, algún, algún episodio que les haya gustado, pues los estoy viendo poco a poco, pero son bastante largos. Ahorita estoy viendo, hoy es sábado, sábado 19, por septiembre, estoy viendo a Heredia jugar, y vamos a la última, a ver, ahí está, Heredia por la pista, va ganando Heredia 2 a 1. Y, y ayer mi amada Liga Deportiva Alajuelense, ya, suficiente con las bromas, no quiero saber nada de la 29, no quiero saber nada, no voy a decir que este año vamos a ser campeones, eh, lo estoy viendo difícil, y, bueno. Bueno, tenemos el fútbol aparte, ayer la liguita ahí le metió, 3 a 1 fue, 3 a 1, 4 a 1, no sé, yo me dormí, ya Llega me está dando, lo estoy esperando salir de viaje para quitarme esta vejentud que tengo, y, bueno, hasta la otra semana, espero que esta semana que viene, eh, tener un poco más de contenido para ustedes, como les dije, suscríbanse. Eh, se me olvida, tengo que hablar en la cama, eso es algo, eso es algo que, 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 que estoy notando, o sea, he estado viendo videos de cómo mejorar, digamos, mis grabaciones, eh, y, generalmente dice que si uno está grabando, tiene que ver directamente el lente, no ver a la pantalla. Como estoy grabando con la cámara del, eh, del, del, de soft stick, con la cámara del selfie, perdón, eh, no, no veo el lente, sino que veo la pantalla, y entonces, en el video dicen que es, que la gente parece como que si no estuviera poniendo atención y no estuviera grabando bien, bueno, de ahí. Tengo que habituarme a ver el lente, el lente, el lente, un saludo para todos, eh, un saludo para todos allá en Paso Canoas, algunos de mis seguidores de allá, mis compas, al zorro, al tito, al fabo, a, a Pandamax, eh, Pandamax, compa, saludo fraterno, un abrazo a todos, ¿qué me faltó? A los que me faltaron allá en Paso Canoas, eh, Paso Canoas, eh, de ahí, comenten perros, ayuden al gordo, ya, oh, qué falta más dura, le dieron a McDonald's hasta por debajo de la lengua, qué raro, McDonald's siempre le rean, que cuando estaba en la liga, le rean, como, piñata en, en fiesta de niños, y ahora en Heredia otra vez, uff, qué codazo le metieron, acaban de la repetición, qué pasa, esos antiguos que se ven como torcidos, bueno, ya, vamos a ver, ay, ya está, te los torcí otra vez, ahí. Sí, sobre todo, no tengo más que, no, 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 no hay nada más, está tratando de, de extender el video un poco, porque, como les estaba comentando, eh, YouTube paga los videos, cuando uno tiene más de mil personas suscritas, cuando tiene más de cuarenta mil horas de vista, o cuatro, cuatro mil, cuarenta mil horas de vista, o sea, necesito cuarenta y un minutos, que la gente vea, para poder monetizar, monetizar mi canal, eh, entonces, necesito que compartan, para que me ayuden, necesito que vean, todo el video, si no lo quieren ver, pónganle silencio, lo dejan reproduciendo, por favor, esto ya parece una súplica, en vez de un video de, de, de un video de, 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 de viaje, eh, ahora le dije a mi mamá también, que, hablando también del tema, le dije a mi mamá que me lo voy a llevar a ver ballenas, en la zona sur, vayan, visiten la zona sur, Golfito, Osa, vayan a ver ballenas, vayan a Paso Canoas, eh, ha sido un pueblo muy golpeado, eh, drogas, por muchas cosas, de infraestructura, eh, ahí hay cosas que yo me enteré, que hay caminos que deberían estar asfaltados, y pues, cuentan en actas, de municipalidades, que los caminos, de, están asfaltados, y uno va por ahí, es lastre, lastre horrible, y son lugares, tan hermosos, tan bonitos, que deberían visitarlos todos, eh, está de pavones, la segunda ola izquierda, más buena del mundo, más larga del mundo, eh, va mucho, este, surfista, van mujeres hermosas, el lugar es precioso, zancudo, playa zancudo, que eso es, baja la marea, y uno para llegar desde la orillita, donde sube el agua, llega el agua arriba, cuando baja la marea, hay que caminar un montón, el, la playa es, de, plana, 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 cuando está llena, usted camina y camina, y el agua no le sube de la cintura, eh, uvita, la cola de la ballena, delfines, yo, cada vez que salíamos a pescar allá, en, salíamos a pescar en, en, pavones, que nos hacíamos, y que tomábamos una lancha de pavones, un golpito, eh, veíamos delfines, veíamos ballenas, eh, infinidad de cosas hermosas, que, muy poca gente, conoce, y deberían ir, y esto, es lo que pretendo yo, tal vez, para los que no puedan ir, grabar todo eso, y demostrárselos a ustedes, esa es la inspección de este gordo, de este gordo que está a dieta, de este gordo que tiene cinco meses de no fumar, que tiene, como, dos meses, no, 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 bueno, dejando de tomarlo, ya no tomo como antes, un saludo a todos, allá en Paso Canoas, y, un abrazo a mi hermana, a mi cuñado, Alonso, en su proyectito, ahí que tiene, el bar, que les está yendo muy bien, que bueno, me alegro, ahí en San Vito, en, bueno, en Agua Buena, a, un saludo, a mi hermano Lauren, que está atrapado en altamar, que por cuestiones del COVID, no lo están dejando bajarse del barco, bueno, 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 mucha hablada de, papá, y mucha hablada de caca, vámonos, nos vemos, cuídense, les voy a dejar un poco de TikTok de mis fronteras, para que las vean, y, obviamente, video dedicado a mi papá, a mi papá, los quiero, bye. ¿Jocote? ¿Quieres jocote? ¿Ah? Pues no hay jocote, porque los perros no comen jocote. Vendo ataúd nuevo, lo compré cuando creí que me iba a morir de amor por ti, pero, ya se me pasa esa chingadera, así que aproveche. Hijo, ¿qué te pasó, hijo? ¿Qué no miras? Me batí mi madre. Dilan, repite conmigo, col, col, ga, ga, te. Te. Ahora, ¿cómo se dice todo junto? Pataniente. ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempárago? ¡Ustedes escucharon el rempárago! ¡Ustedes, com у properties! ¡Ustedes, abastaduniversitaria! ¡Gracias!